Hay un jugador que está pasando muy desapercibido, que sí que me encajaría un poco, que es Bernardo Silva, pero es una cuestión mía, futbolística. Bernardo Silva sí que me encajaría, porque es un perfil muy Modric, muy jugador, quizá con más llegada que Modric, pero es una faja pura y dura mía. No hay información. No, no, es que esa información también se ha corrido por ahí. El asunto de Bernardo Silva, ¿queda libre este año? Que va, que va, que va. Entonces te hago la pregunta, ¿tú crees que el Real Madrid se va a tirar por un tío de su edad? Yo creo que no, yo te digo que me encajaría por el perfil del jugador que es, por la edad y demás, pero no, 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 que es un jugador que a mí me gusta. Ah, vale, vale. No te digo más, y que ahí está, y que haya sonado y que demás, pero el City no lo va a regalar, o sea, ya te digo yo que el City no lo va a regalar ni de coña. Y además tampoco creo que el Real Madrid se vaya a lanzar si tiene que pagar más de una determinada cantidad. No, no, no tengo información, no te puedo decir. Yo te digo que yo, yo ficharía, es un jugador que me gusta porque tiene llegada, tiene gol, tiene presencia, bueno.